esta es la ruta número 10, ya llegamos al pavimento a partir del pueblito de San Francisco, creo que no es un municipio, solo un pueblo y nos faltan 60 kilómetros para llegar a la cocha estamos en el pueblo o municipio, no sé, de Colón y nos encontramos con un letro que dice termina esa mano izquierda, justo en todas las esquinas donde está la estación de policía de Colón queremos ir a chismosear, fuimos a preguntar y queda justo aquí a cuadra y media entonces vamos a mirar a ver que hay esto sigue siendo puto mayo hasta el puente, derecho, no es muy lejos la verdad, son varias cuadras y acá hay un puente, un río turbio, menos que helado, profundito hay un letro que dice termales, termales de Colón, punto mayo ah, mirad, es aquí Yaku, centro turístico, piscina termal, jacuzzi, sauna, piscina de lodo la entrada a la 8000, según nos informaron miren, esto es Zambiaco acá adentro wow la visión del yajero y estas son las piscinas termales la hidrotegrafia hay masajes en sauna y esta es la piscina del lodo es un nacimiento si, que hicimos, lo encerramos y aparte del lodo viene con arcilla la arcilla sirve como para exfoliar y el lodo después, el contorno se reposita y se va a durma todo el cuerpo se deja que se seque durante unos 10-15 minutos y eso es muy bueno para la piel, mira bueno, parcero, aquí estoy con Iván el que está aquí atendiendo en los termales Zambiaco les va a dejar el número de contacto por si quieren más información al respecto o reservas en un número de contacto, whatsapp o teléfono 313-620-7370 y aquí el recuo en el agua la distribuyen por todo el establecimiento para los termales tienen hasta hospedaje y todo, parceros habitaciones múltiples puros frailejones esa falla geológica por acá está haciendo frío putamente me ven las manos parceros oficialmente en el departamento de Nariño ya empezamos a descender estamos a 3200 metros de altura bueno, parceros con este video me despido de ustedes de la ruta número 10 ya acabamos el trampol de la muerte ya terminamos nuestra aventura en la laguna de la cocha ahora nos dirigiremos hacia Pasto a dejar nuestra amiga Valeria que se quiere largar para acá no mentiras tiene compromiso y nosotros nos vamos para Ecuador así que vamos con un nuevo video después donde les voy a hablar sobre cómo moverse en Ecuador en moto cuánto vale y todos los sistemas pero ya sería para un próximo video así que parceros enfrente de nosotros está la ciudad de Pasto no veo nada uff se rayo de sol y el volcán Galeras que se ve detrás de todo este poco de 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 plantaciones bueno parceros entonces se cuiden no olviden darle like y suscribirse a mi canal David David Metal Biker para más contenido sobre motos y viajes y nos vemos en una próxima ocasión chao hasta el volcán Galeras creo chau chau chau